¡Hola a toda la comunidad Disruptivo! ¿Cómo están? Estamos aquí en la final del premio Joven Emprendedor Forestal, que es impulsado por Reforestamos México. Y está increíble porque vamos a conocer diferentes proyectos de jóvenes de toda América Latina que están desarrollando emprendimientos para impulsar el desarrollo de los bosques en todo el continente. Vengan con nosotros a conocer qué está pasando acá en Joven Emprendedor Forestal. En Reforestamos México vemos que las personas viven en armonía con los bosques, de manera que generan ingresos económicos, pero también tienen un impacto ambiental positivo y generan beneficios a la sociedad. Eso es lo que vemos cuando hay muchos emprendedores forestales, es decir, la gente no se pelea con el bosque, sino que sabe cómo convivir con él, obtiene recursos, pero también le está devolviendo y estamos haciendo que haya más bosques. Nuestro proyecto trata sobre drones autónomos de energía solar, que van a hacer un monitoreo constante para detectar incendios forestales y ayudar al combate también a los brigays. Bueno, yo creo que lo primero es que salgan de su casa y miren lo que tienen afuera y muchas ocasiones hay un bosque hermoso y parte de ahí todo, parte de tener una conexión con la naturaleza en un principio y eso te va llevando solo a interiorizarte más en temas y si uno tiene esa conexión con la naturaleza, tarde o temprano va a entender este mundo completamente, el mundo forestal, el mundo ambiental, el mundo de minería. Mi proyecto se llama Turbo Resinador, es un dispositivo que reduce el tiempo y esfuerzo en el proceso de rebane en la extracción de resina de pino. Mira, yo creo que en el ámbito forestal existen muchas áreas de oportunidad y muchos problemas que estamos descuidando, entonces ahí es donde entramos todos los jóvenes porque tenemos que investigar qué ver, qué necesidades hay, qué problemas, cómo lo podemos resolver y pues intentarlo. El joven es el vehículo que queremos para que hayan personas en el bosque emprendiendo y cuidando los bosques para el futuro. Los invito a participar en las próximas ediciones de Joven Emprendedor Forestal para que tengamos más y mejores bosques para todos.